¿Qué tal raza? Tenemos nuevos drops en Diablo 4 en Twitch. Así es, pero estos no son como piensan y la verdad es que la gente está bastante molesta, así que vamos a la nota. Chequen esto. Pues resulta que vamos a tener que pagar por estos drops, si no es mami. Entonces, ¿qué es lo que nos van a dar estos drops? Nos van a dar una montura exclusiva que es justamente esta. Pero, pues bueno, el problema de esto, o por lo que la gente se está quejando, es que si quieres esta montura, tienes que pagar dos suscripciones de tu streamer favorito, que obviamente vamos a estar en stream, pero el punto es, ¿por qué tendríamos que pagar y no solo con tiempo? O sea, creo que es la primera vez que veo algo así en Twitch. Sinceramente no me parece nada chido, es algo que no me gusta porque de por sí ya estás pagando con tiempo de ver al streamer. Y pues aún así tienes que darle dos suscripciones, la verdad es que no me gusta. Esto para nada. Pero bueno, para las personas que estén interesadas en hacerlo, esta campaña de soporta a un streamer o este, apoya a un streamer, va a empezar desde junio 5, es decir, un día antes del lanzamiento oficial de Diablo 4, por si, pues bueno, quieren pasar por ahí y quieren esta montura, que es este caballito, vamos a ponerlo un poquito más grande, es justamente este. No está tan chido, pero tampoco está feo, pero la verdad es que las dos suscripciones de a huevo se me hace muy culero. Y pues bueno, la gente en Reddit se está quejando mucho porque reciben esta promoción de Twitch, es opcional obviamente, pero pues bueno, y pues dos suscripciones son alrededor de 10 dólares, pues bueno, la verdad es que no está tan chido este show, porque básicamente si no pagas dinero, no vas a tener la montura. Ahora, ¿qué va a pasar con las personas que a lo mejor tengamos la oportunidad de estar en, pues, en los drops de Twitch? También nos la van a dar, no nos la van a dar. Y pues bueno, pues Radar contesta que no va a ser la única promoción, pero obviamente va a ser la más chida, o sea, no me sirve que tengas más promociones. Me interesa que me digas por qué tienes esta promoción y por qué es de a huevo pagar a esta promoción. O sea, a mí me conviene como streamer, pero aún así no me agrada. Al menos no creo que deberían de irse por esa vía, ¿no? De decir, ¿sabes qué tienes que pagar para obtener esta montura? La verdad es que no me gusta. No sé tú qué piensas, igual déjamelo en la caja de los comentarios. Entonces, para que lo vean y lo chequen, por si querían tener alguna montura exclusiva, pues bueno, esta es la primera que va a salir de muchas, pero yo le recomiendo mucho que no hagan esto. Pero, ¿quién te dice que si esto funciona no lo van a hacer con más juegos, no lo van a hacer de diferente manera, y obviamente no lo van a expandear? La verdad es que es una práctica que no me gusta, porque no la había visto, y sinceramente creo que estar pagando a huevo en Twitch, aunque sea con suscripciones, en lugar de tiempo, no es algo que a mí me parezca... pues chido. Pero bueno, déjame en los comentarios lo que tú piensas al respecto. Si te gustó o te sirvió el video, regálame ese like y pícale al botón de suscribirse. Yo soy Vox y los espero en otro video de este canal.